Hombre de mujer En julio Es que la canción viaja sola en los vagones Se oye una amenaza en el taller número dos Entre los hombres que quieren los hombres Está perón Ven No se para afuera Si las compran sueños en inglés Viva, vive la venganza De los muertos por la espalda Para así saber Onde haremos Hoy los planes pasan limitándonos Los andenes Hombres y maniobras Viven la era del vapor Y de pibas se encuerdan Las sombras De la estación Su mujer Ahora cose para afuera Y sus hijas compran sueños en inglés Viva, vive la venganza De los muertos por la espalda Sin saber Sin saber ¿Por qué? Sin saber ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas gracias.